Estos son Saludos Friensan. Hola, mi nombre es Marilena Zapata Jarkin y le mando saludos a todos mis amigos que mandaron a la Friensan. Mi nombre es Néstor. Un saludo a todas las personas que le dijeron que los querían solo como amigos. Estos fueron Saludos Friensan. La Friensan La Friensan A 11 meses de su desaparición en Ciuna, los padres de un bebé de 18 meses de vida piden a la policía reactiven las investigaciones y poder encontrar a su hijo a como lo hicieron con el niño de Chinandega. Comerciantes, amigos y familiares del jefe de Vigilante Los Dantos del Mercado Oriental, Carlos Barberena, se agrupan en las afueras de los juzgados pidiendo su libertad. En vivo, desde los estudios de Canal 10 en Managua, Nicaragua. Esto es Acción 10, Edición Estelar. Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Qué grato que puedan acompañarnos en una edición más de Noticias. Les saluda Maribel Montenegro, Daniela Obando Estrella y quienes habla, Yerlin Marenco. Buenas noches, muchachas. Buenas noches, Yerlin, Maribel, amigas y amigos televidentes. Gracias por informarse. Con Acción 10, Maribel Montenegro da inicio. Gracias, muchachas. Abogados del joven investigado por la muerte de su exnovia en Estados Unidos buscan evitar la extradición del joven de 22 años, demostrando su doble nacionalidad. Y es que, como nos informa María Esther Ordóñez, de ser encontrado culpable en ese país podría enfrentarse a una dura condena. Veamos el reporte. Este miércoles, la Policía Nacional, en conferencia de prensa, presentó a Orlando Enrique III Moreno, de 22 años. Supuesto autor del crimen en contra de su exnovia, la joven Halle Anderson, hecho ocurrido, según información policial, el pasado 8 de marzo en Nueva York, Estados Unidos, en las inmediaciones de la universidad donde ambos estudiaban. El comisionado general, Francisco Díaz, subdirector de la Institución del Orden Público, manifestó durante su intervención que tercero ingresó a nuestro país el pasado 9 de marzo a eso de las 3 y 55 minutos de la tarde. La captura del joven se llevó a cabo en el Hospital de León, donde era atendido al presentar lesiones que, al parecer, él mismo se provocó. El hombre es de nacionalidad estadounidense y ha solicitado en ese país para que responda por el delito que se le señala. María Esther Ordóñez, Acción 10. Admite en acusación contra la pareja que el pasado 9 de marzo secuestró a un niño de 3 años en el barrio Yapal de Chinandega. Ellos serán procesados en Managua. Detalles en el siguiente reporte. Maybol Juníaz Baltodano y Magdiel Pérez Mendoza fueron llevados a audiencia preliminar, donde son acusados por el delito de secuestro extorsivo en perjuicio del niño de 3 años Aristide Alfonso José Jovaca, hecho ocurrido el pasado 9 de marzo en el departamento de Chinandega. En el nivel acusatorio se determinó que los padres del menor sostenían una relación de amistad desde hace 15 años con la mujer de profesión contadora. Los hechos que se le atribuyen a ambos acusados tienen, como antes habla, la relación de amistad que tenía por más de 15 años la acusada, aquí presente, Maybel Juníaz Baltodano Hernández con la familia de la víctima, específicamente con los padres de la víctima, el señor Aristide Osejo y la señora Luby Vaca. Debido a esta relación de amistad, la acusada conocía perfectamente donde estudiaba el niño y asimismo que la familia tiene una posición económica cómoda. Según la fiscal Fabiola Mendoza, los señalados planificaron el secuestro el 5 de marzo y utilizaron un arma de fuego y un vehículo rentado para ejecutar el delito. De la resistencia de la niñera, el acusado sacó de su cintura, del lado derecho de su cintura, un arma de fuego color negra tipo pistola, con la que apuntó hacia la niñera, manipuló el arma, haciendo como que la iba a disparar y rápidamente, haciendo uso de su fuerza, de hombre, su fuerza física, le quitó de los brazos a la niñera, a la víctima. El abogado José Manuel Urbina Lara, quien defiende a Magdiel Pérez, indicó que la fiscalía tipificó mal el delito para hacer creer un caso de relevancia nacional, porque en ninguna parte de la acusación se determina cuánto sería la cantidad de dinero que pedirían por el secuestro del menor. En ningún momento se ha señalado, ni en la acusación se señala, de que haya existido una solicitud de recompensa, una exigencia de recompensa, así dice el código, una exigencia de recompensa, no existe. O sea, entonces la calificación es antobadiza, es para dimensionar, como dice la señorita fiscal, darle mayor magnitud a los hechos, y perjudicar a estas personas con una acusación más grave. Les voy a leer la acusación, porque a veces la ley es malo fiscal, planificaron secuestrar al niño Aristide Alfonso Oseo Vaca con el propósito de exigir dinero a cambio de su libertad. En ningún momento dicen, y tal día, a tal hora, enviaron una misiva, enviaron una misiva, enviaron un correo, enviaron a una tercera persona a hacer algún tipo de exigencia. La jueza suplente sexto distrito penal de audiencia de Managua, Luby González, admitió la acusación porque reunía los requisitos de ley, además porque en este caso existen 11 testigos civiles, además de los actos investigativos de la policía. De conformidad al artículo 173 del Código Procesal Penal, 167, numeral 1, inciso K, va a decretar para los acusados la prisión preventiva. En las redes sociales circuló una fotografía donde se evidencia la amistad entre la acusada y los padres del menor. La audiencia inicial se realizará el próximo 5 de abril, con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Padres del niño de 18 meses raptado hace 11 meses de su casa en una comunidad de Ciuna, viajan a Managua para pedirle a las autoridades de la Policía Nacional que intensifiquen la búsqueda del menor, con la esperanza de obtener el mismo desenlace que el niño de Chinandega. Jocelyn Rojas nos informa. La esperanza es lo último que se pierde en cualquier circunstancia de la vida. Es por ello que el señor David Girón Barrera, padre del niño Francisco Gadiel Girón Laguna, quien fue raptado el 20 de abril del 2017 en su casa de habitación, ubicada en la comunidad San Martín Yaoya, a 60 kilómetros de Ciuna, viajó hasta la capital para entregar una carta al comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la institución del orden público, donde pide continuar con la búsqueda de su hijo y ruega a Dios que a su pequeño lo encuentren, como el caso del niño de Chinandega. El niño desaparece después que la mamá lo ha hecho dormir, le dio a amamantar, le dio el pecho, el niño estaba amamando el pecho, y entonces lo durmió, se quedó dormido en la hamaca, y ella salió a recoger un poco de leña, no era largo, no más de 10 minutos, cuando regresó ya no estaba. Asegura que los 11 meses que han transcurrido después de la desaparición del niño han sido eternos, pero su familia no ha descansado, y aunque las autoridades han puesto muy poca atención a su caso, esta vez tiene la esperanza que la policía pueda brindarle una respuesta positiva. La verdad que el niño desapareció a las 8 de la mañana, cuando eran las 11, entre las 11 de la mañana, porque es una comunidad rural, no hay autoridad y no hay policía, entonces había que correr hasta donde estaba el puesto policial, y se le dio parte a la policía. Y algo que nos llamó la atención, y me sigue a mí resonando, el oficial que está en ese momento le dice a mi esposa, bueno, sí vamos a irlo a ver, pero después de 24 horas. Y yo pienso, ¿y por qué después de 24 horas? Si uno tiene un perro y se le pierde, no espera 24 horas para buscarlo. Entonces después, y efectivamente lo cumplieron, porque llegaron hasta el viernes después de las 12 del mediodía, cuando Francisco desapareció el jueves a las 8 de la mañana. Han pasado 11 meses y no han habido resultados, y lo que venimos a pedir acá es eso, que la policía nacional lo escuche, que aborde el caso con la misma beligerancia que otros casos, como él dice, como él mismo señala, ¿quién soy yo? Dice, yo no soy humano, entonces lo que venimos a pedir es beligerancia a la policía, más beligerancia en un caso que es sumamente grave. A pesar que las autoridades intentaron obstruir la petición del señor Girón, aduciendo que los medios de comunicación estaban obstruyendo el paso vehicular. Comayeros, disculpen, ¿por qué se me puede retirar para allá? Porque aquí hay el acceso vehicular. Solo estamos haciendo la entrevista, nada, ya vamos a terminar. Es que hay el acceso vehicular, ya, y cualquier situación aquí que pase, nosotros estamos responsables. Pero aquí no estamos en el acceso. Allí, mire, ya va la sombrita. No estamos en el acceso. No le estamos diciendo... Solo vamos a terminar de hacer la entrevista. Pero allá, bien, señor. No hay un carro allí, pero va a aparcarse. Ahí pasa el carro. Pero aquí pasa, mire, hacia allá, hasta el puerto. Al final logró ingresar a las oficinas para entregar la carta, albergando la esperanza que su demanda sea escuchada. ¿Le recibieron la carta? Sí, sí. ¿Qué le dicen? Bueno, que van a trabajar en la investigación. Entonces, ya, gracias a Dios, pues hemos logrado el primer objetivo. Uno del objetivo era llegar, cómo introducir hasta estas oficinas que para mí realmente estaban súper cerradas. No sabía el camino, no sabía. Y si no han sido así, los medios que nos han ayudado realmente, yo no hubiera introducido esta puerta. Esta puerta no se abre. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas. Encuentran muñecos vudú rellenos de clavos y tiros enterrados en el patio de una casa del barrio Teodoro Martínez de la ciudad de Bluefields. Los habitantes de la vivienda aseguran que desde hace semanas ocurren extraños sucesos y discordia entre miembros de la misma familia. Miguel Luz Sandoval nos cuenta más. En el barrio Teodoro Martínez en Bluefields, la familia Spellman contrató los servicios de un vidente de las ciencias ocultas, originario de Honduras, que arribó a Bluefields a realizar un desentierro maligno que personas aún no identificadas llegaron a sepultar estos muñecos vudú en el patio de esta familia Mizquita, con la finalidad de causar discordia entre estos integrantes y muertes atroces a estos ciudadanos. Y entonces teníamos problemas aquí en las noches, los niños no podían dormir bien y nosotros teníamos problemas, mi mamá también. El señor dijo que iba a sacar unas cosas que lo habían enterado ahí, que nosotros no sabemos. Ese muñeco pues con cara de esqueleto y el otro lado tiene una cara de muñeco, pero dice que eso significa que va a morir mi papá o mi mamá o los niños. Pues a veces escuchamos que alguien bañaba en el baño, pero cuando entramos no hay nadie. A veces escuchamos que alguien camina por la casa, pero no hay nadie. Pues nosotros no tenemos enemigos, pero hay bastante gente que nos odian a mi papá y a mí. Estos vudú, como comúnmente son conocidos, tenían alfileres, clavos, tiros, aguja e hilos. Yo sé que eso existe, la burguería existe, pero yo no lo creé en eso, porque yo siempre creo en Dios. No es de hoy esa cosa, esa cosa está enterada como más de 6, 7 años atrás. Parece que está siguiendo a mí para matarme, porque la gente de nosotros ahora nadie quiere que viva bien. Eso significa, me dice, viene tal vez accidente, muerte, enemigo, por fin tengo que morir. Tileres, cruces, ahí por atrás balas, dólar y clavos. Desde Bluefields, Miguel Iup Sandoval, Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias en la edición eselar de Acción 10. No se retire, ya regresamos con su noticiero, Acción 10. Continuamos con más noticias, detienen bajo investigación al boxeador Carlos el Chocorroncito Buitrago, a quien implican en el homicidio de un abogado tras un pleito vecinal en una calle del barrio Andrés Castro. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Esta mañana, familiares y amigos del reconocido miembro del Ejército Popular Sandinista, también exoficial de la Policía Nacional Antinarcóticos y abogado de hace 15 años, Harold Contrera Rivera, de 55 años, esperaban en el Instituto de Medicina Legal entregaran el cadáver. El gran penalista fue emboscado a escopetazos a bordo de su vehículo cuando visitaba junto con su esposa a su suegra en el barrio Andrés Castro el día sábado 10 de marzo en horas de la noche, tratando de obtener la versión de los hechos, mientras la familia de la víctima esperaba ser atendida en el Instituto de Medicina Legal, el guarda de seguridad tenía órdenes de censurar a este medio de comunicación. ¿Qué medidas de seguridad hay? ¿Qué medidas de seguridad hay? Échame la puerta, si me vas a echar la puerta, échame la puerta, lesioname si vos querés. ¿Pero por qué no nos dejes entrar? ¿Por qué no consultas allá? Yo no voy hasta la morgue, no voy hasta la oficina, yo solo estoy en el exterior que voy a entrevistar al señor. El abogado no puede ni entrar y no deja, no sos humano acaso. Yo no estoy entrando a donde están haciendo autopsia, ¿verdad? ¿Y cuál es la orden que tienen ustedes? No es nada sobre medicina legal, sobre medicina. Seguro del hombre, no es que le dificulta caminar hasta aquí. Un equipo de abogados a cargo del doctor Carlos Chavarría serán los que lleven la acusación contra los supuestos autores materiales e intelectuales del crimen. Esto no se trata de un simple homicidio, esto estamos frente a un sicariato. ¿Por qué? Porque la manera de la ejecución, detrás del que ejecuta las detonaciones hay personas que fueron las que coordinaron y dirigieron. Porque solo bastó de que el colega Harold Contreras llegara a estacionar en su camionete en la casa de su suegra, se bajó y inmediatamente procedieron a dispararle por la espalda. Esto te indica que hay una premeditación, una levocía, hay ventajas. Estamos frente a un asesinato. El día sábado, su esposa recuerda cómo sucedió el hecho. Nos bajamos de la camioneta y él se baja por su lado, yo me bajo por el mío, nos ponemos juntos, yo le digo, ya vengo, voy adentro. Cuando yo doy apenas 10 pasos, yo oigo un impacto, pero yo en mis pensamientos creo que es el vidrio de la camioneta, la reventaron. Pero vengo y yo lo quedo viendo a él y quedo viendo a todos lados. Yo miré al hombre que le disparó, ya lo reconocí. Después, en lo que yo estoy nerviosa, le digo, venite, 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 porque yo lo quiero meter adentro para que no le pase nada. Entonces él camina hacia mí, pero me dice él, ya no, ya me dieron. Yo tengo sospecha de la mamá del chocorrón junto con el chocorrón. Y yo voy a llegar a fondo y esto se va a salir a la luz porque a él lo mataron. Él es una persona, un ser humano, ¿dónde puede haber tanta maldad en este mundo? Las personas que me están acusando de esto mismo son las mismas personas que me acusaron la vez pasada de que les había pegado a una muchacha. Entonces creo yo que la señora Rebeca Osorno y Lesbia Mojica, creo que ellos deben de tener las pruebas suficientes para luego defenderse ante un tribunal. Porque sinceramente ya, yo ya me siento completamente cansado de tantas señalaciones, de que me hacen, que me levantan calumnia. Y lo más que hacen es quererme manchar mi imagen como deportista. Porque vos sabés, un boxeador, de lo que vive es de su imagen. La vez pasada nos reunimos un equipo que asesoramos a Carlitos, comisión de boxeo, representantes y esas cosas. Y se le aconsejó que no estuviera inmerso en esos tipos de problemas, que se retirara de ahí. Él tiene su casa fuera de Managua. Entonces él se fue con su esposa, con su hijo, y él ni siquiera vive en ese lugar donde se dan estos problemas familiares, porque son problemas familiares. Porque las amenazas de Doña Lesbia, de Rebeca y de Claudia y de Rafael, que la casa nos van a quemar, los del Jorge Dimitro, y que de esto no pasamos porque Harold se murió. Entonces el señor Harold, nosotros nunca habíamos tenido problemas con él, nunca habíamos pasado palabras con él. Los problemas han sido con Doña Lesbia, ella con nosotros. Nosotros no somos unos delincuentes ni nada de lo que ellos piensan. Aquí estamos para que se aclare y que nadie crea que nosotros hicimos eso. Además de eso, la policía está investigando y va a llegar a su final. Va a llegar a su final y Dios va a hacer la justicia. Pero sí tememos por nuestras vidas y por las vidas de nuestros hijos, porque estamos siendo amenazadas de muerte. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Comerciantes del mercado oriental protestan frente a los juzgados de Managua, exigiendo la libertad de Carlos Barberena, acusado junto a otros cinco miembros de la Brigada de Seguridad de Los Dantos. Jairo Castillo nos cuenta más. Mientras se realizaba la audiencia inicial contra Carlos Barberena y cinco miembros de Los Dantos por el delito de homicidio en perjuicio de Wilber Francisco Mayrena, en las afueras de los juzgados de Managua, un grupo de comerciantes protestaron con pancartas y mantas para exigir la liberación del Dantomayor, quien durante 14 años detuvo a delincuentes que eran el terror en el mercado oriental. Porque es inocente, es inocente y es un hombre que cuida del pueblo en el mercado oriental, que se ha echado muchos enemigos. Porque así como el delincuente trató de hacer daño, ahora que él se defendió, creo que tiene derecho a la defensa, como todos vigilantes, como nosotros cuando estamos en un objetivo y debemos venir al delincuente, tenemos que defendernos. La juez Indiana Gallardo, del juzgado noveno distrito penal de audiencias, remitió la causa a juicio oral y público, porque existen seis testigos civiles y dos videos donde se observa que Oliver Rivera le propina la estocada a la víctima el pasado 26 de febrero en el sector del barrio Los Ángeles. Existen seis pruebas testimoniales de civiles que son personas que trabajan en el mercado oriental y que al momento de la ocurrencia de los hechos estaban allí. Y también existe una policía que es la que hizo todos los actos de investigación policial como son los reconocimientos fotográficos, reconocimientos de personas, los reconocimientos, las actas de detención y los recibos de ocupación. A pesar que la Policía Nacional negó que trabajara en coordinación con brigadas de seguridad en el mercado oriental, Carlos Barberenas mostró un carnet que la misma institución del orden le acreditó para trabajar en el centro de compras. Estamos mostrando a ustedes, miren muy bien con la policía, y el día de los hechos andábamos ahí trabajando y desgraciadamente falló esto, pero mi modo obviamente. ¿Consideras que esto sea un montaje para que el carro Barberenas lo tengan ahí detenido? Bueno, ustedes den seguimiento hasta la última consecuencia, las dos agencias y el juicio y las evidencias que van a salir van a hablar solas y entonces la ley se tiene que regir por ahí. ¿Van a una pasada de cuenta por parte de la policía? Bueno, y si quieren que me haya o me voy, sin necesidad que me tengan preso. Los seis acusados estarán en prisión preventiva en el sistema penitenciario de Granada por motivos de seguridad, ya que en la modelo de Iztipitapa tiene a varios enemigos, con imágenes de Ángel Ruiz y Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Y falso secuestro de un señor de origen alemán moviliza varias patrullas de la Policía Nacional hacia la propiedad del extranjero ubicada en el kilómetro 12 de la carretera Vieja a León. Claudia Rivas nos amplía la información. Ante la denuncia de un supuesto secuestro de un ciudadano con problemas de salud, de origen alemán, en su propia residencia ubicada en el kilómetro 12.8 carretera Vieja a León, la policía se presentó al lugar la tarde de este miércoles a fin de verificar el caso. Según versiones, el trasfondo de la denuncia es el interés de la propiedad por parte de personas ajenas. Sucede que el señor está enfermo, tiene el mal de Parkinson, tiene Alzheimer, él lo llama y él se presenta. Yo le dije, Abraham, no vengas, porque él no está bien, le digo yo. No vengas, pero él no hace caso. Él vive en terrenos de él. Él le dio un pedacito donde vivir. El problema es que él, yo no sé cuál es el interés de quererlo sacar. Siempre se ha dado eso, que quiere sacarlo fuera de la casa. Yo le dije, si vos lo sacás, el señor se nos pierde o un vehículo lo puede atropellar, entonces bajo mi responsabilidad. Yo estoy a cargo de él y tengo 18 años de trabajar para él. No tengo ningún interés de ninguna tierra. ¿Cómo dice que es la primera vez que lo tiene? Así. Vino otra gente, vino otra gente, un muchacho a quererse pasar hijo de él y él le firmó un poder, un poder generalísimo que el hombre hacía y desasía. Pero ahora, este muchacho es el que está molestando. ¿Es mecánico? Es mecánico, pero fue en un tiempo, si ese carro ya ni lo ocupa el señor. Él tiene taller de mecánica en el terreno de él, que ahora dice que es de él porque dice que lo compró. No sé si tiene escritura. Ese hombre no tiene por qué venir aquí a querer abrir los candados. ¿Ese fue la puta ladrón? ¿Por qué da la oportunidad? Arrastrado, hijo puta. ¿Y lo que él es el mismo? Madre, hijo de las 70 putas, si yo te pudiera tomolar la cabeza hasta la boca. Se conoció que salió a luz pública un video grabado desde un teléfono celular donde el anciano alemán denuncia el supuesto secuestro. Con imágenes de Ernesto Alanis, Claudia Rivas, Acción 10. Motociclista y acompañante resultan lesionados en accidente de tránsito provocado, según testigos, por el conductor de un vehículo que les invadió carril cerca de la rotonda del periodista. José Abraham Sánchez nos informa. Tratando de esquivar al conductor de esta camioneta en media rotonda del periodista, dos que viajaban en motocicleta terminaron sobre el pavimento. La que sufrió lesiones de mayor gravedad fue la pasajera Ana Carolina Celedón, de 22 años. Quiero ingresar a él. Pero él me pita, yo reincorporo. Cuando yo miro por el espejo, él frena, pero no parece que es muy en seco. Bueno, son dos pacientes estables, policontusión, la llevan los dos, pero por el mecanismo del accidente va a ser trasladado a su clínica provisional. ¿Pero este cayeron solos? Aparentemente, sí. Aparentemente cayeron solos. Peritos de la Policía Nacional inspeccionaron la camioneta y determinaron que no hubo colisión con los que viajaban en motocicleta. Solo se debió a mala pericia entre los conductores con cámara de Ángel Ruiz. José Abraham Sánchez, Acción 10. Informe de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional registra un incremento en las muertes por accidentes en esta última semana. Mayor información en el reporte de Jocelyn Rojas. Exceso de velocidad, estado de ebriedad e invasión de carril fueron las principales causas de las personas que fallecieron esta semana en accidentes de tránsito. La preocupación es evidente. Por ello, la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional continúa trabajando en la campaña Salvando Vidas. Esto, verdad, obedece a que los conductores pues prácticamente no están obedeciendo lo que es el cumplimiento estricto en cuanto a lo que la señalización del tránsito regula y lo que la misma ley a mí me establece no hacer. Porque imagínense, seis personas murieron prácticamente por conducirse en estado de ebriedad. Eso es algo que verdaderamente debemos de reflexionar los conductores, los peatones, a no conducirnos en esas condiciones porque va desfavorable a ese ejercicio de la conducción que nosotros hacemos en cuanto a que yo pueda evitar un accidente o ver muy involucrado en ese mismo accidente. Igual sucede con el peatón. se cruza ebrio, no lleva todas sus condiciones en las cuales él pueda prevenir no ser atropellado por los conductores porque prácticamente va en una condición que no le permite a él hacer habilidades y destrezas que le puedan poner seguridad a su hijo. Esta semana la institución capacitó a 5 mil personas en seminarios de educación vial entre estos peatones, motociclistas, conductores de mototaxi y trabajadores del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Yo insto a toda la población llámese conductor llámese pasajero a que respeten la señalización del tránsito la señalización no es para que adorne la vía es para que nosotros cumplamos y con ellas conduciéndonos a como ellas nos dicen difícilmente nosotros nos vamos a ver involucrados en accidentes y más ahorita porque ya se nos avecinan los días de mayor festividad como ya viene la Semana Santa entonces aquí el llamado a todas las familias nicaragüenses que no sigamos colaborando que nos estemos sumando a estas desgracias de vivir en luto porque nos andemos conduciendo irresponsablemente. Los días más afectados fueron martes, sábado y domingo y los departamentos que registran mayor número de personas fallecidas fueron Managua, Ginoteca y Chinandega con imágenes de Julio Real en Acción 10 Jocelyn Rojas Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Se suicida el ex policía acusado de haber matado a su ex compañera de vida embarazada la semana pasada. Fue encontrado ahorcado en el Cerro Apante de Matagalpa. Veamos el reporte. A eso de las 3 de la tarde fue encontrada una persona ahorcada en el sector del Cerro Apante. El cuerpo se encontraba en estado de descomposición. Este es el presunto asesino de Meylin Seneida Castro. ¿Y con qué hora se dieron cuenta ustedes de eso? Es que el señor pasó avisando aquí y después nosotros fuimos como a las dos fuimos ahí. Ah, ¿y ya lo encontraron ustedes? Como escucharon que dice que se había ahorcado. Pues estaba colgado. Ya está cediendo ya conmigo. Este es el supuesto ex policía que luego de asesinar a su compañera se ahorcó. Según versiones él pudo haberse quitado la vida el domingo horas más tardes de cometer el femicidio. ¿Cuál rogería él? Porque como dije mató a la mujer. Ah, mató a la mujer. ¿Y no sabes más o menos de dónde era la mujer de la familia? No, porque yo di cuenta que me mataron una mujer pero fue en Quebrada Onda ahí. Entonces, ¿él era el esposo de la mujer de Quebrada Onda? ¿Él fue el que mató a la mujer en Quebrada Onda? La que mató fue a las 2 de la mañana. ¿Él es el esposo? ¿Él es el que anda buscando a la policía? Sí. Ya. ¿Pero por qué crees que vino a dar a estos lugares de aquí? Porque es más escondido aquí. ¿Es más escondido aquí? ¿Cuántos días más o menos tiene estar ahí? No, sé. Dicen que como desde las 2 de la tarde más o menos. Del viernes. Del viernes. Porque no, esa fue la mató el domingo a las 2 de la mañana. ¿Y de ahí del domingo para acá anda huyendo? Andá huyendo ya. Al parecer no se quiso entregar. No. ¿Y se vino a ahorcar ahí? Se vino a ahorcar. Sí, pues aquí no es hombre, sí. Y es que mató una mujer en onda desgraciada. ¿Se viene entregado? No, se viene entregado. ¿Cómo supe usted que a lo mejor habría sido él que mató a la mujer de Quebrada Onda? Porque ahí dijeron que la policía y ella dijo. No sé si era cierto o si era mentira. Según versiones, este fue identificado ya que se encontró una cédula de identidad con el nombre de Leonel López Arauz de 43 años. Este hecho ocurrió en una finca de la reserva del Cerro Apante a unos 5 kilómetros de Matagalpa. Para Acción 10 les informo Eduardo Montenegro Chavarría. Preocupada por la salud de sus tres pequeños hijos, una mujer pide a Enacal reparar un manjol cuyas aguas putrefactas ya inundan su humilde vivienda ubicada en el barrio La Fuente. Yoselin Rojas nos informó. Los días se hacen eternos para Grace Conde, maltés de 26 años de edad, madre de tres pequeños niños que se están viendo afectados por las aguas putrefactas que emanan del interior de su vivienda por un manjol en mal estado ubicado en el barrio La Fuente de donde fue el halcón negro una cuadra arriba. A raíz de que han estado con el revestimiento del cauce no sé si esa es la razón por la que ellos se han estado taqueando más continuamente porque anteriormente sí habíamos presentado este problema pero era por motivos de invierno. Desde el día de ayer tengo estado así dentro de la casa tengo tres niños como yo les dije hoy a los de Enacal yo no tengo animalitos tengo a dos al bebé de ocho meses y a dos niñas más. Fui a Enacal el día de hoy en la mañana y ni siquiera se dignaron a atenderme o sea son desconsiderados totalmente porque lo que hicieron fue comunicarme con no sé quién hasta el momento por teléfono y que en el transcurso del día iban a ver si podían resolver. ¿Ya este es el segundo día? Este es el segundo día sí, o sea prácticamente todo lo tenemos dentro de la casa ni ropa para los niños y necesitamos que nos den respuesta porque por ejemplo la casa vecina la muchacha el día de ayer le ingresaron por su cesárea porque tiene un bebé y cómo pueden creer que ella va a estar con esa criatura ahí con una herida deberíamos de ser más conscientes porque nadie se presenta si ustedes no vienen hacen caso omiso a la situación y ahí pueden observar que no es mentira tenemos la casa inundada los vecinos también están así la otra casa siguiente son alcohol y que pues prácticamente ellos no se mantienen los que estamos más afectados somos nosotros son tres casas en total son tres casas en total así ¿les temen un brote de enfermedades puesto que tenés unas criaturas? obviamente más que todo por los niños porque uno como adulto puede aguantar más pero un bebé de ocho meses o sea tengo que estarle su alimentación hasta el día y no se ha podido ni siquiera cocinar porque con esta situación no podemos ni ingerir alimento ahí tenés refri, cocina todo, cocina cama, ropa de los bebés los muebles de los bebés necesitamos por favor que nos ayuden y a ver que lo más pronto posible en total son tres las viviendas afectadas el llamado es a las autoridades correspondientes la joven madre teme que un brote de enfermedades afecte la salud de sus niños de dos y tres años y un niño de ocho meses de vida con imágenes de Julio Real en Acción 10 Jocelyn Rojas en Perú una mujer de 36 años murió soterrada en deslizamiento de tierra en una carretera según testigo la mujer intentaba grabar el incidente que acabó con su vida detalles en el segmento de noticias internacional